Bien amigos, en esta ocasión tenemos la presencia y a la vez la participación del amigo Alberto Tello, el preocupado ya que el día de mañana estarían recibiendo alguna forma de homenaje por parte de la municipalidad en su día como discapacitados. Alberto, tú vienes pidiendo que reestructure la Asociación de Personas con Discapacidad de Caja Grande, cuéntanos. Sí, doy gracias a Dios que mañana es nuestro día y pido a los padres de familia que mañana que es nuestro día se acerquen al municipio, al almuerzo por Día de la Discapacidad. Pero bueno, además de invitarlos a participar de esta reunión, tú estás pidiendo de que se junten para reactivar esta asociación, Alberto. Sí, eso ya mañana es el día central, ahí se va a conversar porque el señor Darwin, espero que a una parte me está apoyando, ¿no? Pero los restos que está pidiendo no hay nada de solución todavía. Dentro de todos sus pedidos, ¿cuál sería el prioritario, el principal para todos los asociados que hoy en día son más de 600? Sí, por eso que nosotros estamos pidiendo ahorita que se cambie la directiva, que ya se forme el comité electoral y que hasta ahorita no hay nada. ¿Tiene la fe y la esperanza que mañana se hayan escuchado? Sí, mañana vamos a presentar, ojalá que se presenten todos, que somos como 600 discapacitados y los pido a los padres de familia que por favor manden a sus hijos por el día de la discapacidad. ¿Quiénes integran esta directiva actualmente y por la que tú estás pidiendo los cambios? De la directiva, no hay nombre de la directiva, prácticamente estamos abandonados hasta el día de hoy porque ya terminó su periodo, ya no tenemos a nadie. ¿Quiénes ha ayudado la asociación o esta directiva? A una directiva, nosotros como confiamos en él que van a trabajar, pero nada. ¿Cuántos años rige esta directiva? Esta directiva dirige dos años nomás. ¿Cuánto tiempo ya estamos? Ya estamos prácticamente, ya se va a terminar su periodo del señor alcalde, esperamos que este año haya algún cambio. ¿Para qué le sirve esta directiva, esta asociación? Yo estoy pidiendo, no solamente para mí, no solamente para mí porque veo muchas necesidades, que hay gente que está postrada en cama y por eso queremos que, para ver qué se puede hacer con esta directiva nueva, con esta directiva nueva, tal vez podemos hacer una actividad y cuando tenga un problema, así, de nuestro grupo, poder apoyarlos, hacer una actividad, apoyarlos a todos, hasta que se terminen las temporadas. Alberto, ¿quiénes conforman esta directiva? No sabemos todavía nada. ¿Ustedes manejan estatuto o cómo se rigen, qué normas? Se rigen en este tema que tenemos que tener primeramente el permiso del registro público. Esa plata se hace una actividad, pero no hay el nombre de la directiva. No existe. Por eso es que estamos reclamando que se haga ya. ¿En esta directiva no se ha sacado absolutamente nada de beneficios para ustedes? Nada, nada, nada. Por eso, nada, a los de ponencia que estoy, a cada rato, a cada momento, diciéndole, pero el señor Lago y me dice que hay que esperar. ¿Has estado con el alcalde respecto a esta situación? Uy, el alcalde ya. Bien, esta es la situación que viene el amigo Alberto Tello, indicando prácticamente ya en el día previo a su día como discapacitado. Espero que el día de mañana sean atendidos y sobre todo escuchados y darle solución a través de la formación del comité electoral para la nueva junta directiva. Gracias.